Buenas, me llamo Iván y en este vídeo voy a hablar sobre la autobiografía de Tara Westower, una educación. Antes que nada, no os preocupéis, este vídeo está completamente libre de spoilers, así que no os voy a arreglar la experiencia del libro en el caso de que queráis leerlo. Ahora sí, disfrutad del vídeo. El libro tiene alrededor de unas 460 páginas y está dividido en 40 capítulos y tres partes. La primera parte se habla sobre su adolescencia y su infancia en Idaho y las otras todos sobre su estancia en la universidad. Tara Westower es un ensayista, biógrafa e historiador estadounidense nacida en Idaho. Es la menor de cinco hijos y dos hijas y su educación tuvo lugar en casa, impartida por su madre. Además, esta no asistía a ningún tipo de escuela ni iba al hospital. Su madre era partera sin licencia y su padre era estatarrero. Y ambos aseguraban que la universidad y las escuelas públicas estaban controladas por los Illuminati y por tanto no querían que ninguno de sus hijos asistiese a ellas. Sus esfuerzos fueron en vano, ya que algunos de sus hijos decidieron tomar la decisión de asistir a la universidad y Tara fue uno de ellos. Esto no sería fácil, ya que Tara no contaba ni siquiera con una parte de nacimiento, ya que había nacido en casa solamente con la asistencia de una partera. Pese a las complicaciones y tras mucho esfuerzo, Tara consiguió entrar a la universidad de Brigham Young University, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Tras su estancia vivió múltiples experiencias, pero la que cambiaría su vida por completo sería la de conocer a su profesor de historia judía, el profesor Kerry. Este ayudaría a entrar a la universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde, de nuevo, tras mucho esfuerzo, consiguió escribir su tesis y sacarse su doctorado en historia intelectual. Cualquiera podría pensar que al tratarse de una autobiografía, el libro simplemente sería la vida de una persona y esto, pero el libro realmente va más allá de eso. Tiene fragmentos de partes de su vida que son realmente interesantes para hacer incluso sacado de ficción. Otro aspecto que me gusta es la variedad de historias que tiene, de que al ser la vida de una persona son muchos, muchos aspectos, muchas etapas por las que pasa y por lo tanto tiene muchas experiencias. Otro punto también a añadir es que la lectora en algunas ocasiones pone citas o pone índices en los que aclara cosas de la historia, de que ella realmente a veces no lo recuerda del todo bien, se consulta con otras personas que lo vivieron también y a veces se contradice con lo que ella dice, pero ella lo anota en el libro y lo expresa. Realmente es un libro que recomiendo a todos que lean, ya que, salvo que a lo mejor puede ser un poco pesado al principio, por lo demás, es un libro muy, muy, muy agradable y muy fácil de llevar una vez si coge el ritmo. Entiendo que a ciertas personas el libro no le puede llamar la atención debido al tema, ya que habla sobre todo de la educación, pero realmente recomiendo echarle un vistazo en ciertas páginas en las que te pueden dar un adelanto y valorar realmente si merece la pena o no leerlo. La educación no es solo lo único de lo que habla el libro, también hay temas más profundos y ciertas situaciones más detenidas. Muchas gracias a mi profesora de lengua por prestarme y recomendarme el libro y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias y un saludo.